Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, una chupeta, una chupeta, mamá que no hay. ¿Cómo me va a decir que no hay si yo no le he preguntado nada? Bueno, pero que pregunte, pero no hay. Mire, yo quiero un disfraz, quiero comprar una careta. Mire, yo quiero comprar una careta, no hay. Bueno, además usted tiene una. No sea grosero, esa es mi cara. Mire, yo quiero un disfraz, yo quiero un disfraz del presidente Clinton. ¿El presidente Clinton? No hay, porque aquí todos tenemos disfraz, aquí nosotros estamos, mamá, estamos importantes. Además tú eres igualito a él, porque usted tiene disfraz. Es más, cuando usted viene a entrar, yo pensé, ¿qué hace Clinton aquí? Es más, ustedes son, dos gotas y agua, es lo que son ustedes. No hay. Bueno, Tico, mi disfraz es muy sencillo, usted debe tenerlo. Es un disfraz de Tarzán. Ay, mi disfraz de Tarzán no hay, porque mi mujer le agarró el guayuco como pañal, porque quiere que estamos mamando. Ajá. ¿Y el bejuco? Prácticamente. No hay. No hay, porque el bejuco lo ha ganado para atender la ropa, porque ella también tiene que rinando, buscate de buena. No hay. Ay, señor, yo quisiera disfrazarme de maja desnuda. Esto es una cosa y la ver con ustedes, pues, el bejuco, 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 el bejuco. ¿Cómo me dijo? Maja desnuda. Bueno, mira, que majas desnuda, sí hay. Para la gente, la otra, no hay. Así que pase a la derecha y si hacemos algo para usted a tomar las medidas, porque tiene gente que quiere que la gente que está mamando. Pero aquí sí hay. Y para nosotros, no hay. ¡Ah, ah, ah, ah!